Se reportan 10 muertos y 47 lesionados Después de que la Ate se parara de su cama ¿Por qué tiene 2000 likes esto, güey? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Funaron a Willy solo, Cell Nah, bro Eres el siguiente casi Te tengo bien investigado Espérate a que todos hablen Nah, bro Mi comunidad es de otro nivel, güey O sea, Real sí está Sí ya preocupa, güey La verdad sí preocupa